Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy neguita, una yegua muy larquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó muchas cosas, cosas muy bonitas Yo no olvido al año viejo, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó una chuvita, una burra muy neguita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó muchas cosas, cosas muy bonitas Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó muchas cosas, cosas muy bonitas No, 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 no Gracias por ver el video.